¡Piernas milagrosas! ¡Piernas milagrosas! En ese caso, ¡corramos! Eres muy rápida, lo admito, pero no corres más que yo. ¡Oh, crampilípides! ¡Hazme ir veloz! ¡Ningún sajón! Me había hecho correr tanto como tú, pequeña. Jamás pensé que alguien me ganaría. Eres veloz como el viento. Me alegro de haber tenido un rival digno. Y yo me alegro de haberlo sido. ¿Te gustan los sitios interesantes? He corrido por todo Wessex y he visto lugares mágicos y aterradores. Me paso la vida explorando esos lugares. Te daré mi diario. Lo llamo en las múltiples y asombrosas carreras de la galopante Piernas Milagrosas. ¡Adiós!